muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca pues obviamente se ha cambiado la tienda y vamos a hablar un poquito sobre está bien tenemos en la tienda chicos como siempre ya saben canjear brillo estelar esto creo que lo saben tenemos las armas de la espada real ésta solamente las recomendaría si realmente la van a sacar a r5 que es donde realmente saca el potencial esta probabilidad que puede llegar a ayudar muchísimo a un personaje llegar al 100% de problemas pero básicamente se reinicia cada vez pero aún así es bastante buena en r5 fuera de eso si no van a sacarle de 5 no la recomiendo porque pues bueno ataque y ataque no es el mejor el mejor estatus del juego fuera de eso pues tenemos los cambios de destino si es que usted lo va a cambiar cuidado y lo cambio yo en este caso yo voy a sacar mi amber por fin voy a tener mi alber c5 y futuramente también vamos a tener a la amber c6 también en el canal y vamos a traer para ver un gameplay o algo de ella de esto también chicos recuerden que puede cambiar sus deseos también esto de aquí si les hace falta alguna otra cosita por aquí y tienen suficientes puntos de estos de polvos de estero sin sueño yo recomiendo realmente estas minerales no lo cambien esto tampoco les dan bastante a menos que realmente necesite lo compre pero les dan bastante en eventos y cosas así la mora si si les hace falta en mi caso ya no me hace falta tengo demasiada mora por lo cual no tiene caso tener esto si les hace falta algún material porque tienen hueva y no tienen tiempo de conseguirlo pues bueno lo pueden conseguir aquí y por último pues bueno ya saben lo siempre es cambiar sus deseos aquí vale y pues nada esa es la tienda el razor si realmente les hace falta un razor ya salió el nuevo razor este quedó poquito que ya salió su hermano mayor de 5 estrellas y bueno chicos nada nos veremos hasta la próxima cuídense